El Consejo Distrital en Pleno se pronunció sobre las manifestaciones realizadas por algunos simpatizantes del alcalde Bartolo Valencia Ramos frente a las instalaciones de esta entidad, acusando a algunos ediles de impulsar la decisión para que trasladaran al alcalde hacia la ciudad de Cali. Gracias. De igual forma, los concecales rechazaron las amenazas registradas el mismo día hacia unos periodistas que se encontraban cubriendo la noticia. Según lo manifestado por el Edil, la desinformación sobre que el Consejo buscaba el traslado del alcalde puede venir de la campaña donde militan los simpatizantes. Gracias. 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 Gracias.